Hola, qué privilegio podernos reunir nuevamente aquí en el espacio de las mejores reflexiones del mundo. Soy Mariano Osorio y te quiero agradecer que compartas esas reflexiones con tus compañeros de trabajo, con tu familia, es decir, con tus hijos, con tu madre, tus hermanos, tus papás. Gracias, muchas gracias. Gracias, alguna de ellas, estoy seguro, porque llevo casi 30 años en la radio compartiendo, entre otros, el concepto de las reflexiones. Y la historia siempre se repite para bien. Dijiste tal día, en tal programa, unas palabras que parecían que estaban hechas para mí en el momento por el que estaba pasando. Si no te ha tocado, probablemente este sea el día. Soy Mariano Osorio, hoy les presentamos No Culpes a Nadie. Nunca te quejes de nada ni de nadie, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en la vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar, corrigiéndote. El triunfo de un verdadero hombre surge de las cenizas del error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte. Enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra es el resultado de tus actos. Y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues por tu propio fracaso, ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible como para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo y tus problemas sin eliminarlos, se irán muriendo. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte. Y dejarás de ser un títere de las circunstancias porque tú mismo eres el destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz al amanecer. Tú eres parte de la fuerza de la vida. Ahora despiértate. Lucha y camina. Decídete y triunfarás. Nunca pienses en la suerte porque la suerte es un pretexto para la gente que no tiene talento o que no tiene disciplina o que no tiene la visión de lo que verdaderamente quiere la vida. Si quieres saber cómo será tu futuro, mira lo que estás haciendo en tu presente. Aquí y ahora. De ahí las consecuencias de lo que suceda más adelante. Gracias por acompañarnos en el espacio de las mejores reflexiones del mundo. Soy Mariano Osorio. Te invito a que las compartas, a que entres y revises otras más que tenemos aquí. Tal vez aquel día no era el mejor momento, pero hoy sí puede serlo. Suscríbete gratuitamente al canal de YouTube Mariano Osorio Oficial y sígueme en todas mis redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.